Homenaje del Jazz a Pablo Leuda Algunas notas de besos sobre la piel de tinta del amor hacen la vida salvaje y suave y el baile innumerable. La música hecha sus nocturnas redes que capturan nuevas obras, una música que pueblan ecos y voces nostálgicas, agitadora de silencio y de sueños que abarca la basera. En ella canta la tierra y el misterio de los origenes palpita. Es una magia dulce que fue de todos los viajes como esta voz juzgulada, encargada de destino, la voz de Pablo Leuda. Su alma cara baila en el viento sacudiendo sus raíces. Un estupor ardiente nace de dolores antiguos. La noche llora por todos los poros de la piel de ampla del amor, que vibra el ritmo como un estribillo de energía subterrestre. Un aire amarrado a todos los suspiros. El aire de Pablo Leuda. El aire de Pablo Leuda. El aire de Pablo Leuda. Una Isra de la vida. Una musica peuplée d'échos y de voies nostalgiques, agitatrices de silences y de sommeils, qui encerclan la vastitudine. El aire de Pablo Leuda. La terre chante y el misterio de origines palpita. C'est una magia suave, la magia suave, que fue de todos los viajes a la manera de circular esta voz bloté, llanada de destino, la voz de Pablo Leuda. Son âme, chère, danse dans le vent, secoua en ses racines Une stupeur ardente naît des anciennes douleurs Le soir suinte par tous les pores de la peau d'encre de l'amour Qui vibre et rythme comme un refrain d'énergie sub-céleste Un air amarré à tous les soupillés, l'air de Babou Nilo Merci Nous continuons avec les bonnes lignes